Por favor, la promotora no puede participar, ¿eh, tampoco? A ver, otra vez, otra vez. Queremos escuchar la grabación. Escuchen la pelea, escuchen la pelea. A ver, a ver, tantito. Escuchen lo que dijeron ellas. Christopher. Christopher, muy bien. Pero Christopher no es impunable en México. ¿De más fácil? Porque lo van a decir a otra persona, van a perder. Ahí está. Con alevos y ventaja, ¿eh? Yo creo que tiene que dejar su sostén. Yo veo que Dulce deja prenda. Dulce deja prenda. Dulce. Dulce deja prenda. Dulce, ¿qué vas a preguntar? ¿Qué vas a dejar, mi amor? No traigo nada. Zapato, pantalón y blusa. El pantalón, el pantalón, el pantalón, el pantalón, el pantalón. ¿Te compras otro pantalón en la tienda de Anaí? Pues se lo roba, ¿cómo no? Se lo aprieta, por favor, Chela. Porque nos acabamos de comprar las que compramos ahorita. Ok, entonces van a arreglar un pantalón, ¿verdad? Un pantalón. Tiene que... No, 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 pantalón no. Sí, se los manda después. ¿Sí? No. O sea, las cantas un pantalón nuevo. No, una blusa. Una playera. ¿Una blusa? Ok, mi amor. Sale, vale. La siguiente pregunta es... ¿Cuál fue la razón por la que el grupo RBD estuvo a punto de separarse hace algunos meses? Híjole. ¿Hace algunos meses? Sí. Poncho se ha entrenado a los Pumas. No, es así. Pues yo creo que... Porque acepté que era... ¡Eso! ¡Eso es el fin! ¡Eso es el fin! ¡Eso es el fin! ¡Eso es el fin! Si me caliente, si me caliente Y para que pose la gente Si me caliente, si me caliente Comadre, escuchate lo que dijo acá Lo que dijo Cristian No lo podía creer, comadre ¡Bienvenido a los Cristian! Maite, por favor, parla la pared, bebé Perdóname, mi amor Perdón, mi amorcito, perdóname, mi amor Es que tienes una cara hermosa, mi amor Pero no te puedo ver ahorita Pierde la concentración, hermosa Miren, comadre, escuchate lo que dijo Cristian Sí, comadre, ay, me caí para atrás Que se iba a meter a trabajar a un lugar, a un parque de diversiones que de Plutón Acá uno que está cerca de Anaheim ¿Y por eso se iban a separar el DVD, comadre? Es lo que se rumora, pero yo no sé, comadre Y fíjate que yo creí que era al revés, comadre Yo también Que se iban a separar, que porque el Christopher, según eso Andaba con una de la nueva banda Timbiriche ¡No! De plano ya ¿Quién? ¿Quién? Entonces esa fue la razón porque tú dijiste que... Ah, bueno, no sé Yo me lo imagino, ¿no? O sea, ¿aceptaste tus preferencias públicamente? Sí, ahora creo que me va a... Por pepino me va a tocar dejar algo de prender Por pepino Por pepino Les voy a mandar unos calzones autografiados Ok Muy bien, vamos a escuchar lo que dijeron ellos Ok Cuando les pregunté que cuál fue la razón por la que el grupo estuvo a punto de desaparecer hace algunos meses Eso fue lo que dijeron ellas Nunca hemos estado a punto de separarnos Te lo juro, es que es totalmente falso Sí, nunca he estado a punto de separarnos del grupo Pero tú dijiste que sí Ah, no, no No, 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 no No Ah, pues es que me ponen aquí una trampa y un barro No, o sea, nunca nos hemos separado por nosotros porque nos queremos mucho Pero pues obviamente, este... Ya la Nayana, mira, peleando para atrás están todas así Oye, la siguiente pregunta, ¿qué vas a regalar? Eh, unos calzones autografiados De... 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 The Nightmare Before Christmas Ándale, golazo Así que me compré acá Muy bien, la siguiente pregunta es Mucha atención ¿Quién fue el último que se cayó de RBD en el escenario? Una Maite Maite Volteame, amor, por favor, ya quiero verte Una, dos, tres ¡Maite! ¡Ah! Decídeme, ¿cómo fue que se cayó Maite? Pues Maite ha caído en varias ocasiones Este... Es... es hija del... de la mala vida del suelo No, este... la verdad es que... que... yo creo que la última vez que se cayó Fue en unos premios... bueno, que yo me acuerde... eh... primero fue en unos premios, en los premios Oye, que se cayó en el... En los premios Oye, que se cayó en... en... en Miss Universo No... No, en Miss Universo, ¿quién? No, no... no... en... 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 ¡Ah, se cayó en... ¡Ah, se cayó en... 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 en Houston, Texas... y se dio un matrazo! ¡Oh, se cayó en Gabriel! La respuesta de ellas fue la siguiente cuando les pregunté ¿Quién fue la última o el último que se cayó del escenario de RBD? Y esto fue lo que contestaron Ay, pues seguramente yo, pero... No, sí, yo... 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 yo sí me he caído en el escenario Y una vez me caí porque estaban sacando las cositas de lumo... de lumito este Y el líquido se escurrió y yo me caí horrible ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Coincidieron con la respuesta La última pregunta del Tehuacanazo, muchachos de RBD Mucha atención ¿Quién es el más chismoso del grupo? ¿Y por qué? Hijo, es que quiero abrir los hicos, porque... ¡Ja, ja, 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 ja! Pues... pues para ser honestos Eh... pues obviamente las viejas son bien chismosas Pero pues obviamente me van a poner a mí porque soy el más cercano a ellas Entonces... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que me pusieron a mí, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Digo... igual le voy a tener que dejar otro calzón o alguna otra cosa más, pero presiento que me pusieron a mí las hijas de Lachi ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! De Lachi, de Lachi Que se hicieron pipí De Lachi De Lachi Y tú, Hugo Sánchez, ¿por qué no hablas, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo como Bora, yo respeto, yo respeto ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, eh... la respuesta de este grupo ¿Cuál es? ¿Quién es el más chismoso o chismosa de RBD? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo respeto, yo respeto ¡Ah, yo respeto! Este... Pues échenmelo, sí, échenmelo a mí, échenmelo a mí Uno más Uno más, ¿pues de a qué, güey? Escuchen la respuesta de lo que ellas contestaron ¡Cristian! ¡Hijaos! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Y los tres cristianos Bueno, por lo menos ahí ya no me tengo que quitar otra prenda Pero... No, pero chismoso no es, ¿eh? Yo creo que de repente... Soy comunicativo Me expreso mucho con todas las personas Creo que es importante recalcar que generalmente Algo que ha caracterizado al grupo es que siempre ha habido mucho respeto entre nosotros O sea, siempre ha habido mucha tolerancia y siempre hemos... ¿Y cuál fue el último chisme? ¿Qué les dijiste? O sea, no les pareció eso, ¿eh? ¡El último chisme! O sea, no, 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 no Eso no importa No, es importante ¿Qué pasó, Tilón? Tilón Chávez Oye, no, no Los imité Fue la presentación de la gran... Britney Spears Britney Spears De los VMAs Sí, eso fue algo histórico, ¿no? Definitivamente ¿Qué? ¿Tú imitas a Britney Spears? ¡No! O sea, se las imité con la panza de fuera y todo esto A ver, ¿la puedes imitar aquí? Claro, digo, que la gente no me va a ver Ah, claro que te van a ver, está aquí Escándalo TV Ahí está ¡Qué me, qué me! ¡Qué me, qué me! Esa es la invitación rápida de Britney Spears Muy bien, a regresar aquí en RBD Señores, los fanáticos más fanáticos de RBD Van a entrar aquí al estudio de Piolín por la mañana Para hacerles preguntas a RBD Sus fanáticos van a estar aquí en el show de Piolín por la mañana ¡Venga, Britney! ¡Venga, Britney! Ahí está el tubo, ahí está el tubo, ahí está el tubo ¡El tubo, el tubo! ¡Vaya, mi hija tubo mucho!